Tiene el botón sin tener que introducir la llave, toma ese micrófono para aquí. Ya ese botón justo es uno de los cambios que tuvimos con este facelift, tanto en el exterior como en el interior. Y bueno, no pudimos ver tan claro el diseño, pero hicimos cambios importantes en el diseño, tanto de la fascia frontal como de la fascia trasera. Nuevos faros en LED, que tienen un diseño increíble. Que además se prenden solos, de acuerdo a la necesidad de luz, y van cambiando la intensidad si son luces altas o bajas, en función de si viene un automóvil en contra. Exacto. También las traseras son LED, las lámparas traseras son LED. Y eso es uno de los cambios. También la parrilla, el nuevo logo de la marca A3 colores, muy distintivo, que está cambiando también al frente. Y el nuevo diseño y el nuevo lenguaje de diseño empieza a imprimirse en esta VWC Encore. Y viene con un motor turbo, ¿verdad? Viene con un motor turbo 1.4 que te da 138 caballos, 148 libras-pie de torque. Y la verdad es que el manejo, pues, es un VWC. Se maneja muy bien, es muy suave la suspensión. Yo la estuve usando, inclusive metí las bicicletas, traía a mi perro, fui a la montaña y sí bajé el asiento de atrás porque es que son totalmente retinables, planos. Entonces me permitía meter dos bicicletas sin problema. Este asiento también, en donde voy yo de copiloto, también tiene para plegarse completamente. A ver, hazlo. Y te permite también guardar o transportar cosas que tienen una mayor longitud. Te voy a poner que lindito el aire. Y tiene una gran pantalla, ¿eh? Esa pantalla también es un cambio importante, es una nueva pantalla color touch. ¿Esa no la traía la anterior que manejé? No. Ay, qué gancho. ¿Cuál manejaste? ¿La 16 o la 17? No, pues yo creo que la 16. Sí, no, esta es nueva para este año modelo 2017. 8 pulgadas, está increíble. Y tiene, por supuesto, nuestro sistema VWC IntelliLink, nuestro infotento. Entretenimiento. Y tiene navegación con mapas 3D. Puedes conectar a tu smartphone, Apple CarPlay o Android Auto. A ver, vamos a poner uno. Vamos a poner el navegador. Vamos a poner la casita. La casita. Y por supuesto que tiene OnStar. Eso me encanta. A ver, le vamos a apretar al OnStar. A ver. ¿Pero qué le apretamos, al de emergencia roja o al de azul? Al de azul. Ahí está. Me encanta el sistema OnStar. Conectando con OnStar. ¿Qué tal, eh? Exacto. A ver, le voy a decir al señor de OnStar. Sí, sí. Que vengo con una persona que no habla español. Ok. Esta llamada puede ser grabada para efectos de calidad. Mientras esto sucede, le voy contando del manejo de un tablero muy bonito. Bienvenida. Hola, ¿cómo le puedo ayudar? Hola, señorita. Quiero ver si me puede dar los niveles de esta camioneta que vengo manejando. Y si me los puede dar en inglés. No, ¿sabe qué? En francés, por favor. Porque la persona con la que vengo no habla bien inglés ni español. Correcto. Me solicita que le den los servicios en francés. Sí, por favor. Y... ¿Sería tan amable de regalarme un minuto de su tiempo en espera, por favor? Señor, ¿con quién tengo el gusto? Yo se lo doy con mucho gusto. Yo aquí le espero, ¿eh? No me voy. Perfecto, señor. ¿Sería tan amable de indicarme con quién tengo el gusto? Con Eddie Warman. ¿Le digo mi edad? ¿Eddie Warman? Warman, sí. ¿Le digo mi edad? No se preocupe, señor. Con eso está bien. Señor Warman, enseguida regreso a conocer. En unos minutos, ¿eh? Me veo mejor de la edad que tengo, como dice mi amigo de Sir Ramón Zavala, ¿eh? ¿De veras? Enseguida regreso con usted, señor Warman. Gracias, señor. ¿Usted cómo se llama? Diana, para servirles. Diana, señorita Diana. Ok. Bueno, yo aquí la espero. Regreso con usted. Sí. Bueno, mientras vengo manejando esta camioneta en Core... Oye, estabas platicando del tablero. Es una novedad también. Sí, el tablero digital. Exacto. Pero también análogo en los dos. La color. Es cierto. Y reconfigurable. O sea... Que tiene opciones para que decidas qué información quieres que te despegue. A ver. Ahora, el volante... Gracias por su paciencia. El volante en el... Tiene la seguridad que nuestro equipo trabaja rápidamente para ayudarle. Todo digital, ¿viste? Todo digital. Y los asientos en piel también. Esto me gusta, las costuras que trae. Sí. Porque lo hace muy deportivo, fíjate. No siendo una... Un crossover, normalmente no es un vehículo deportivo, salvo algunos casos. Esta te da la sensación de estar deportiva, de ser muy deportivo. Sí. Pero es muy cómodo, es muy amplio adentro. Entonces, no parece que va a ser una crossover compacta. Exacto. Gracias por esperar. Y viene con... Su asesor regresará a la línea en breve. Con dos tonos, ¿no? Sí, es bitono. Tenemos tres interiores para esta versión en piel, que es la más equipada. Y tenemos dos interiores para la versión de entrada. Tenemos dos paquetes. La diferencia del otro paquete es que tienen los asientos de redred. Estos son en piel. ¿En qué dijiste que los tienen? De redred. La otra versión. ¿Señorita, aquí lo conocemos? Sí, señorita. Aquí ya lo estoy esperando, Diana. Le comento, señor Juana. Yo no sé hablar francés, en este caso. Sé hablar inglés y español. Y en este momento estamos contactando una línea que haría la traducción en francés para el cliente. ¿Está bien? Pues sí, por favor. Porque la señorita no entiende y viene manejando. Yo no puedo manejar mucho. Entonces, para que luego pueda llegar ella donde tiene que llegar. Claro que sí, señor. En este caso, por favor, permítame. Estamos iniciando el proceso para que podamos iniciar la traducción. ¿Está bien? Sí, señorita. Por favor, gracias. Perfecto, señor. Y le solicitaría nuevamente un minuto de su tiempo en espera para concluir con el proceso. Aquí espero, señorita Diana. No se preocupe. Muchísimas gracias, señor Juana. Gracias. Entonces, fíjate qué buen servicio, qué amable. La señorita además, súper atenta. Y francés. Y francés. Y yo le hubiera pedido en ruso. Se le vas a poner más difícil. Vea, vea, vea. Sí. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Estás 24 horas conectado. Exacto. Con una persona, no es una computadora. Apreta el botón 4 y apreta el botón 4. Y luego apretaste todo el... ¿Qué apretamos? El botón azul. Gracias por esperar. No, en el otro aprieto por los botones. Para la línea en breve. Te acabas el Baldor de álgebra. Y sigues este sin que te conteste. Exacto, en el menú, ¿no? Y haces una ecuación y todo. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué sistemas de seguridad tiene? ¿Por qué es tan blandita la suspensión? Una suspensión McPherson delantera. Y es parte del distintivo de Buick. Además de las cabinas silenciosas que hay, como tú sabes, tenemos nuestro insignia de... Gracias por tu paciencia. ...el sistema de cuantuning. Y viene con unos vídeos especiales para evitar el... Para insonorizar la cabina. Exacto, exacto. Es como una cabina de radio. Exacto. Por eso escuchan también. Y todo el rediseño en el tablero es diferente. La versión es una de las novedades. Se ha rediseñado todo el tablero, incluyendo la nueva pantalla, que ya les comentaba, que es de 8 pulgadas, 8 a color, que incluye la navegación, que incluye OnStar, de sus dos versiones. Gracias por esperar. Y en términos... Regresará la línea en breve. De seguridad. Y trae los focos laterales de aviso de... De cambio de carril, que eso iba el asistente de cambio de carril. Ajá. De punto ciego. Y también tenemos cámara de visión trasera, que lo veremos cuando nos estacionemos. A ver, ¿tú crees que sea mejor que el camarógrafo? Porque este sí trae lámpara atrás seguro, ¿verdad? Para la luz. ¿Verdad? 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 Reversa. Mira, sí trae luz, directa. Exacto, te vas estacionando y tienes... Te da ayuda al asistente. Estas líneas que se han marcado son para asistirte en el estacionado. Ajá. Sí, las de rayitas amarillas y rojas. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No se ve la cámara. ¿Qué está en el símbolo? Sí, abajo. Es como en donde está la... Por donde está la placa. Ah, yo me preguntaba dónde estaba. Y también tenemos estas nuevas entradas de sistema para auxiliar de USB y de 12 voltios aquí adelante y también en la parte trasera. Puedes cargar tu laptop. Allá atrás por si no traes pila. Ok. Y conectar tus dispositivos móviles. ¿Y este sistema OnStar ya viene con el 4G LTE o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Porque es un sistema que ya van a meter ustedes. Sí, ya lo... ¿Te acuerdas que el año pasado lo anunciamos? Gracias. Estamos esperándolo y estará disponible para el año modelos 20, 18, perdóname. Pues ya falta nada. Ya están presentando los 18. Ahorita en Detroit vía los modelos 18. Próximamente tendremos la conectividad del 4G. Y va a ser un diferenciador espectacular para todo el portafolio de... No nada más de VUE, también de Chevrolet, VUE, GMC y Cadillac. Oye, ¿y todos traen motor turbo? Todas las en-Core. Todas las en-Core. Es el mismo motor. En realidad, lo único que cambia es el tema de navegación. Los interiores que son de esta versión son en piel y los otros son en ledret. Y algunas asistencias como el aviso del cambio de carril. Algunos detalles. La pantalla de la otra versión es monocromática. Y todo lo demás es igual. Déjame ir a Noticias e Informe Vial. Y volvemos hoy a Edi Warman. Siempre 88.9. La pantalla de la otra versión es monocromática. La pantalla de la otra versión es monocromática. La pantalla de la otra versión es monocromática. ¡Gracias!